Todos los 21 de septiembre festejamos lo que es la fiesta del estudiante, la familia. Más de 70.000 chicos se agrupan en todo lo que es el predio. Y este año, particularmente, a diferencia de otros, tenemos una gran cantidad de eventos. Eventos que van a nutrir a lo que es la tradicional fiesta. Los chicos ya van a comentar de qué se trata, cómo pueden hacer para verlo. Si bien va a haber un gran movimiento durante todo ese día, pero bueno, los chicos van a estar en competencia, porque bueno, como decía, también se va a complementar con una serie de eventos que va a haber en la zona. Pero la verdad que agradecerle a los chicos que están en la federación, en la provincia, por el compromiso y por participar también. A los Córdoba X, el programa que nosotros también trabajamos siempre en conjunto con la agencia Córdoba Deporte. Así que bueno, ya les van a contar los chicos de qué se trata, las categorías y cómo pueden hacer para verlos más de cerca. Bueno, nosotros vamos a organizar todo lo que es el primer campeonato provincial de Weyborg. La primera fecha, eso se va a realizar dentro de lo que es la altura de la skatepark. Junto con eso vamos a tener tres categorías, lo que es niños, lo que es iniciantes y lo que son profesionales. El cual invitamos a todos a que se inscriban, a que puedan vivir la experiencia y la competitividad de este deporte que va creciendo impresionantemente, tiene un perfil donde va a ir acompañado con grandes referentes donde por más que sean iniciantes van a tener para poder enseñarles, para poder darle clases dentro de esa parte de competencia. Entonces es un punto para que se animen, se animen a que vayan a probar, que empiecen a experimentarlo poco a poco dentro de lo que es todo el evento. Las inscripciones van a empezar a las 10 de la mañana, hasta las 12 se hace toda la parte de inscripciones. A las 12 empieza a preparar todo el equipo, a hacer toda la parte técnica al respecto y posteriormente a la una empiezan a ver la parte de competencia hasta las 5 de la tarde, que se van haciendo primero los niños, después los intermedios y al final terminaría con categoría profesional. Paralelamente a lo que es la parte de agua, también se va a generar la parte de la skatepark, toda la parte de tierra, donde van a haber distintas disciplinas, donde como BMX, skate, roller y patín. Invitamos ahí porque se va a generar una jam, la jam es una parte competitiva donde van a poder medirse entre ellos, donde van a tener sus premios por distintas categorías en respecto de mejor salto, de mejor prueba, de mejor el que más anduvo, distintos elementos que los incite a seguir haciendo y que puedan fomentarse dentro de eso. También va a haber todo, está todo con seguros, todas las mesas de inscripciones donde van a poder andar de una manera controlada para que puedan deducirse 100% dentro de eso. Eso también, las inscripciones son desde 10 de la mañana a 12 y van a estar andando hasta las 18 horas. A las 18 hacemos la entrega de premios, donde ahí vamos a tener grandes marcas que por ahí nos están acompañando, que agradecemos, como el caso de Pintecor o Speed, que nos van dando un buen apoyo, que nos van acompañando día a día de todo esto y junto con ellos podemos fomentar y crecer todo el evento. Agradecemos mucho a la parte de la municipalidad de darnos los espacios, que realmente es fundamental, nos van acompañando y nos van dando los distintos recursos y esa parte es fundamental para poder difundir esto, porque nuestro objetivo principal desde la Asociación Guayper Córdoba es poder difundirlo, que se conozca lo que son los deportes, que tenga relevancia y poco a poco esto empiece a dar un espacio para que cada uno cuando quiera aprender más, quiera conocer un deporte nuevo, pueda llegar a estos lugares y pueda encontrar referentes que les puedan guiar y los puedan ir asesorando de cómo tienen que hacerlo, con quién tienen que hablar, cómo tienen que ir creciendo en el deporte.